Los problemas oculares aumentan un 25% durante los meses de verano, por eso es muy importante que cuidemos nuestros ojos durante esta época del año. Nuestros ojos están recubiertos por una capa de película lagrimal que las protege y esta película lagrimal se puede haber alterado por el cloro y por el sol, haciendo que tengamos más riesgos de padecer enfermedades como la conjuntivitis o las keratitis. Para proverir estos problemas debemos evitar la exposición al cloro. Una de las maneras de evitar la exposición al cloro es usar gafas de bucear y esto es especialmente aconsejable para los niños. Una vez en casa también es recomendable hacer uso de lágrimas artificiales o colibios humectantes y extramar la higiene ocular utilizando toallitas que se pueden adquirir en cualquier farmacia y que están diseñadas para este fin. Es muy importante recalcar que los usuarios de lentes de contacto no deben bañarse con las lentes de contacto en piscinas o en el mar, puesto que aumenta de modo muy importante sus riesgos de padecer infecciones muy graves. En estos meses de verano pasamos mucho más tiempo al aire libre, por tanto es recomendable usar gafas de sol que tengan unos filtros ultravioleta adecuados. Los ojos, igual que la piel, tienen memoria y por tanto el sol en nuestros ojos puede producir enfermedades que aparecerán a largo plazo, como cataratas prematuras o degeneraciones maculares. Por eso es muy importante que comprobemos nuestras gafas de sol en establecimientos adecuados como las ópticas, donde se nos van a asegurar que tienen los filtros ultravioleta adecuados.